Se instaló el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, que es presidido por el Secretario General de Gobierno Guadalupe Torres Sánchez, quien tomó protesta a los integrantes y los exhortó a efectuar un trabajo conjunto y ágil para responder con prontitud a las familias de las personas desaparecidas o no localizadas. El funcionario estatal destacó que el derecho a ser buscado es una garantía que otorga el Estado y, por tanto, asume su responsabilidad de llevar a cabo todas las acciones necesarias para apoyar a las víctimas y sus familiares con un mecanismo de coordinación que contribuya de manera efectiva con su búsqueda. Precisamente hacia las víctimas agradece su solidaridad, a pesar de sus pérdidas, y que mantengan ese espíritu de colaboración y realicen un esfuerzo diario para apoyar al Estado a garantizar el derecho a ser buscado a quienes son víctimas de este flagelo social. Señaló que para el gobernador es una prioridad otorgar a cada familia el acompañamiento, la atención y el debido tratamiento a cada uno de los casos. Para ello, se instaló este sistema que integran titulares de instituciones de seguridad y procuración de justicia, además de representantes de la sociedad civil, quienes se mostraron dispuestos a fortalecer esta labor. Brenda González Lugo, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Busca de Personas, destacó que su misión es regresarlos a casa, por lo que reconoció el interés del Estado en instalar este sistema como una medida inicial para articular los esfuerzos y mantener el apoyo constante a cada víctima y sus familiares. Acompañaron al Secretario General de Gobierno, el Fiscal General José Luis Ruiz Contreras y el Comisionado Estatal de Busca de Personas, Leobardo Aguilar Orihuela, así como el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo.